Bueno mis queridos suscriptores y bienvenidos a un nuevo video Estamos aquí en Dragon City, claro que si chicos Venimos con Abuso de Poder 2 A ver, tengo un montón de poder Es que lo siento, es que lo siento Claro, el temporal corrupto está potenciado Ojito con eso Pero, pasa un problema chicos Pasa un grandísimo problema Y es que el temporal está potenciado El elemento mental, no va a ser asfixio No va a ser nada de esas cosas Así que tienes que tener mucho cuidado Este equipo está muy guapo para comenzar Muy pero muy guapo Y vamos a darle, Abuso de Poder gente Abuso de Poder, hostia están tocando acá en mi casa Están tocando acá en mi casa Cuidadito, cuidadito que se viene gente A ver chicos Voy a hacer último suspiro Último suspiro, no voy a encender Wintash ni nada O sea, sería muy rata Aparte de estos dragoncitos estar potenciados Utilizar Wintash, que es rata Que es rata fuera la verdad, que es rata A ver chicos, a ver A ver, a ver, a ver, a ver Voy a hacer... Menos me mata, ¿no? Sí, me mata ¡Qué perro! No, me voy a asegurar, ¿eh? Me voy a asegurar Para curarme un poquito Pero no mames Bueno, menos mal Que está... Actuando raro, la verdad Actuando muy pero muy raro Pero chicos, jugué muy mal este combate Jugué muy pero muy mal Pues vale, lo matamos con esto Nice Banda nice Perfecto Vamos a ver qué hacemos ahora Vamos a ver qué hacemos ahora Mmm... Hostia, combatito bastante guapo, ¿eh? O combatito bastante guapo Me imagino que el video va a durar 10 minutos Como máximo Creo Sería lo mejor para todos, la verdad Sería lo mejor Va a ser sin remordimientos Le hago un crítico A ver, le voy a cubrir el crítico con la polla Con la polla Pero madre mía, loco Por lo menos lo golpeé, ¿eh? Cuidadito que lo golpeé No fue en vano No fue en vano No fue en vano Me parece bien No me lo esquivó Vale No me lo esquivó Eso es muy bueno Muy pero muy Muy bueno Dios mío, santo Padre Necesito hacerlo Es que... No lo sé ¡No lo sé! Es que si me esquiva me mata de un solo El único que puedo hacer es esto Me va a hacer sin remordimientos Y sale el otro rata Bueno, no salió Así que vale Me parece bien, chicos Me parece bien Voy a hacerle un poquitín de daño No lo quiero matar No quiero matarlo Porque luego lo bugueo Y se me complica la cosa Y no creo que se me complique A la norda me lo mato de otro Y lo voy a hacer ahora mismo Tampoco soy subnormal Vale Me lo cargo Bastante bien, chicos Bastante pero bastante bien Y voy a hacer sacrificio Y así me curo un poquitín más a mi equipo Y perfecto A ver Este equipo no es muy guapo Que digamos Porque no tengo Otro que tenga curación Como otro Ludo Ciel Pero está muy bien Un temporal corrupto Uno de los mejores dragones del juego Y este equipo está muy guapo Sí, está muy guapo Muy guapo Vamos a darle, chicos Vamos a darle Puedo jugar un poquito Con que el temporal ¿Qué temporal? Con el ascendido me pueda ser crítico Ya comenzamos ¡Ya comenzamos! ¡Ay, menos mal! ¡Loco! Me voy a curar, ¿eh? Me voy a curar Es que esto no tiene madre Esto no tiene madre ¡Guau! ¡Qué mala suerte, loco! ¡Qué mala suerte! Vale, por lo menos maté uno Vale, me parece bien Vale, casi lo mato Ok, casi lo mato 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 Es que si lo golpeo Lo mato, ¿eh? Al U2 Y la cosa es golpearlo ¡Joputa! La cosa es golpearlo Ya lo golpeo Ahora lo mato Ahora lo mato Ahora lo mato, chicos Perfecto Perfecto A ver, el gracil se está poniendo muy tontito últimamente La verdad Y eso no me gusta No me gusta Pero bueno Último suspiro Ah, vale Ya se me aseguro con último suspiro Así que bien, chicos Nice Perfecto Combatito ganado Y vamos por la mitad Y es que vamos solamente 4 minutos Es que vamos súper rápido No puede ser No puede ser A ver, voy a hacer saltar Porque está muy fácil, la verdad Hablando de fácil Me cago en todo Terrible Pues vale Me voy a ir con un equipo un poquito más fácil, la verdad Porque tampoco Voy a reventar Voy a poner el tectónico Voy a poner A este Para probarlo bien No me puedo confiar mucho Yo creo que Me pueden derrotar a uno, por lo menos Así que cuidadito A ver, que me haga asfixia, por favor Asfixia a lo máximo Vale Nice Me gusta cuando me hace caso el temporal Me gusta, me gusta, me gusta Coño, me gusta Vale Me gusta Ahora hago A ver No me van a hacer mucho daño Yo le voy a hacer un poquito de daño O sea, no me mata, ¿no? No, no me mata ni de coña Ni de coña Vamos a hacer Fisura tectónica Y va a venir la rata A darme con el ataque ese de arcano Pues no me sé ¿Cómo se llama? Furioso Vale Lo voy a poner lento Porque es que estas habilidades Cierran el juego Y no me apetece perder mi temporal corrupto Así por los loles Vale Ahora sí podemos utilizar este Lo pongo por 4 Hago un crítico con colmillo ¿Un qué crítico? Qué crítico, pero quito bastante La verdad Quito mucho, mucho, mucho Vale Y ahora lo mato con último suspiro Claro que sí Vale, una asfixia Y más seguro La kill Nice banda Me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Me gusta Me gusta, chicos Me gusta Vale A ver qué tal ahora A ver qué tal Más combatitos Está muy fácil Quiero enfrentármelo a un youtuber Quiero enfrentarme a un youtuber Esto es lo que sale, chicos Es que no hay más Es que lo siento Es que no quiero jugar así Es que quiero jugar así como estoy Así como estoy Quiero jugar Aunque el equipo más roto Actualmente Sería poner a Ludociel de primero O sea, siendo sincero A Ludociel de primero Pero lo vamos a hacer en el último combate Porque el Norna puede revivir a Ludociel Cuando me ataquen Y Ludociel está súper potenciado En estas arenas Y... A ver Va a reventar Es lo que Va a reventar Es que de dos golpes me lo mato De dos golpes 251 de crítico Bastante Muchísimo Y lo mato de nuevo, ¿no? Sí, lo mato 268 ¡Una locura! Una locura, loco Una locura Madre mía Y ahora una hexagonía Para rematar No mames Podría ser el grupal, ¿eh? Pero... Podría ser el grupal Pero no lo hice Por subnormal Por subnormal Vale Pues de otro golpecito así Me lo cargo Sí, sí, me lo cargo Sacrificio divino Me curo a mis dos colegas Mato al nido que está detrás Perfecto A ver Colmillos corruptos Y para su casa Rata Vale, perfecto Me parece bien Me parece bien Vamos a ver el último combate, chicos Un... Vale No, es que el nido está el 60 Está 5 estrellas Pero solamente está el 60 No mames No, chicos El nido está el 60 Así no hay lucha Así no hay lucha Ese combate puede ser guapo Pero el nido está el 60 Así que... Lo siento, chicos Lo siento No puedo Está el 60 Si tuviera más alto Sí No, por favor Voy a gastar una gema Y por favor Que me salga algo 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 que me haga pensar Que voy a perder el combate Para terminar esto Con el pie derecho Por favor Me encontré antes Con tres Nornas Por favor Por lo menos eso Nah Nah, chicos Nah Nah, esto Tomar por culo Tomar por culo Tomar por culo Voy a poner algo Lo si el de primero Lo si el de primero No, pecador Pero tanto quiere salir en el video Pecador ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale Ahora sí Vale Suficiente, chicos Suficiente Vamos a darle a esto Vamos a ver Es que Chicos A ver Están bajitos de nivel ¿No? Pero Esto es una locura Es que miren De dos golpes Voy a acabar el combate De dos golpes Uno Va uno Y dos Ya, chicos Se acabó el combate Es que Abuso de poder Chicos Completamente Abuso de poder Y nada, chicos Pues espero que no se olvide El video no dura ni 10 minutos ¿Pero por qué? Es que Ernesto ¿Pero qué pasa? Estás bajando la intensidad De los videos No, la intensidad no Realmente lo que pasa Es que ganamos súper rápido Y... Es lo que hay Vamos a ver si encontramos Uno con wifi apagado Por lo menos Esto era lo que yo estaba hablando Coño Esto era lo que yo estaba hablando Vamos a darle Coño Voy a quitar el internet Obviamente Obviamente Porque quiero hacerlo Pero sin pagar gemas O sea Tampoco soy tan guarro ¿Vale? Vale Wifi apagado Wifi apagado Chicos Wifi apagado Wifi apagado A ver Que me salga la notificación De que no tengo wifi Y ya podemos darle Chicos El que tenga miedo a morir Que no nazca Como dice Anuel ¿No? Anuel Anuel Chicos Let's fucking go Vámonos así mismo Miedo no hay Vamos a darnos puñetazos Coño Vamos a darnos puñetazos Pues comenzó primero Comenzó muy bien Ojito Ojito que se complica chicos Ojito que se complica Este combate ya si son otros 500 Y esto Esto ya es un gran desliga Y más si el karma se protege Pero hay karmas que no se protegen Que son bobos Y hay otros que son Jesucristo Mis karmas ninguno son Jesucristo Lamentablemente No ¿Por qué? Tienen que ser Jesucristo también O sea Debería ser la misma probabilidad para todos Que un karma sea Jesucristo La misma Debería Debería Vale Me lo guardé Voy a hacer sacrificio Para que no me maten Minorna No Donde te sentaste Me buggearon Minorna Me la buggearon ahora Me la van a buggear ahora O no A ver Tengo que confirmar Me la buggearon Voy a confirmar chicos Voy a dejar que me la maten Voy a dejar que me la maten Eh Ok No No Si Si Madre mía Pero que fue eso Que fue eso Pero yo no se Que fue eso Eh Cine gente Esto es cine Esto es cine O sea No mames Este combate fue Totalmente Cine Y nada chicos Espero que los olvide Se hacía para comentar Que siempre Siempre se agradece Suscríbete Si estás A ti No me olvides Que subo video Todos los días Y nada Ahora si chicos Nos vemos En la próxima Chao Chao Hostia Una alarma Ah madre mía Pues nada chicos Nos vemos En la próxima Chao 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 Chao